Ayer le estuve comentando que en el día de hoy íbamos a estar haciendo estreno de un tema que está súper contagioso Va con la estación del año, si era Benelima, si es que cae, si ahora si, ahora si Ahora si voy a hacer estreno de este tema de mi hermano Gizzo Para que todo el mundazo se lo goce, se titula Guay que calor, exclusivo aquí en los más pegados del mediodía Guay que calor, mi hermano Gizzo en la casa, que es lo que tu dices mi hermano Que es lo que en toque mi hermano Coco, ya tu sabes, tenemos otro tema de verano en esta vuelta Háblame, háblame, que es lo que se está buscando con este tema que está súper contagioso, un ritmo diferente, una vaina a otro nivel Claro, se está buscando saber la diferencia, tu sabes que cada vez que nosotros tiramos un tema lo hacemos y nosotros estáis diferente Vinimos con algo romántico, la vez que vinimos con el tema de Mauro y quiere ser mi novia, ahora como estamos en verano nosotros nos adaptamos el tiempo que el té, tu sabes No estamos en verano como es Tratando de estar actualizado con todo el pueblo de Zabareto para que la gente se goce lo que es el rap local Ya tu sabes, llevando de todo todo nivel Hay que decir que la línea está disponible, la gente que quiera comentar algo de este tema, guay que calor, por que guay que calor Por el calor que está haciendo usted va a hacer Y ahora está haciendo un calor increíble Oye le vamos a cantar en vivo en la fiesta de los malitos que me dieron eso la gente, me dieron esa información que fue a verlo cantar en vivo allá y vamos a hacer yo creo que el estreno de vas a leer algo Remy con mi pana Flyboy, ya tu sabes Entonces esa es la próxima participación que tendrá el Gizzo El sábado toda la gente de Guaján para allá ya tu sabes que se vacilen en ese party Un party En que está trabajando ahora mismo Gizzo, no está en Tiraera, está en Meneo, está en esto, en que está Gizzo Yo estoy en lo mío papá tu sabes que eso de Tiraera no te deja nada bueno, eso tu va a sonar, está todo tu Acapar a un público que tal vez le guste esa vaina pero hay gente que tu sabes que Tiene que conocer a quien tu le tiras obligatoriamente Si yo le tiro a X Raperos, tiene que conocer a los dos para que la gente entienda la Tiraera Entonces yo no estoy en eso, yo estoy en llevar mi música a otro nivel, tu sabes que uno quiere salir de aquí ya Porque ya está, ya está bueno ya Háblame sobre, sobre, sobre la internacionalización, perdón ¿Qué es lo que es con eso? Estamos trabajando en eso, este, mi hermano Don Jeromo y una luz ayer de lo que vamos a hacer cuando bajes para acá Y estábamos, tu sabes, en el estudio haciendo un par de temas nuevos, tu sabes que teníamos tiempo que nos grabamos temas como ese Con cortos rapuras, que es lo que siempre hemos identificado, estábamos en romance y así Pero ahora nos vamos a poner, tu sabes, como estamos en verano y baño y el río y la playa y qué sé yo qué diablo Tiramos el tema, ya tu sabes, hasta ahí estamos trabajando, el tema de bajarle algo que lo vamos a estrenar en el party con mi pana Flyboy Vamos a tomar esta llamadita, Gizzo Hello, buenas Hello ¿Quién de ese lado? De Incherow De Incherow, ¿qué es lo que tú dices? Háblame de este tema de Gizzo Guay, qué calor Llamando para felicitar a mi hermano, que en verdad, no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos De corazón Ay, 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 eso se lleva Ya lo sabes Un excelente trabajo, compadre, yo creo que indiscutiblemente se va a hacer el tema del verano Es un excelente trabajo también desde la mezcla de Patrick, el beat de Kobe Y en verdad, es un excelente trabajo en todo, porque tiene buenas letras, buen ritmo Tú sabes que Gizzo es un loco, Gizzo cuando le da pa' él, es un juguidero Gizzo siempre se la trae, siempre se ha caracterizado por la cotorra callejera, una cotorra súper incendida que le llega a todo el público Sí, el hombre, el hombre siempre ha tenido mi respeto, y tú te acuerdas que una vez tuvimos en guerra y vaina Ay, 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 en los viejos tiempos, mani El respeto siempre, siempre, él sabe que lo que es con uno Ya Nah, no hay mente, gracias, mi hermano Teichero, güey No, mi hermano Lo que viene de vaina bacana, LG Production, el sello que... Ah, sí, el sello que está metiendo a mano con uno, ratatá Ya, mi hermano Ese es el sello que, ya tú sabes, va a meter mano con uno, y ahora fue al año Háblame de ese sello, ¿quién es otra gente? Ese sello Están backeando ahí, dame en primicia, ese mani Yo te lo voy a decir, pero tú sabes bien, yo se lo voy a decir al público Tú sabes que es mi hermanito Andrés Montero, el boss que está metiendo a mano con uno Ahora se dedicó, tú sabes, a eso, se puso para uno, quiere ayudar a nosotros, tú sabes Quiere que el rap local siga adelante Claro, porque... Repíteme el nombre del sello MNG Production MNG Production Ya tú sabes Estamos metiendo a mano bajo ese sello hasta ahora, tú sabes Porque él siempre, tú sabes, ha apoyado el rap local y nosotros le agradecemos mucho Porque él siempre ha metido la mano y nunca se nos ha virado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!